Las cifras son elocuentes. El 80% de los alumnos que se prepararon en el pre-universitario municipal creado hace 4 años por la actual gestión de edilicia ha logrado su meta de ingresar a la universidad. Iniciativa que ha dado buenos resultados en el tiempo y ha cumplido con el propósito de beneficiar a los jóvenes ariqueños de escasos recursos para que continúen sus estudios en el superior. Para el proceso 2012 inauguraron el teatro municipal junto a sus nuevos alumnos y apoderados, el pre-universitario ya cuenta con más de 800 alumnos. La cifra contrasta con los menos de 100 jóvenes que se matricularon al comenzar este proyecto en la Municipalidad de Arica y Elda, en que cuenta con la valiosa colaboración de la Universidad de Tarapacá. La ceremonia estuvo presidida por el alcalde subrogante Oswaldo Abdala, el director de Elda, Mario Vargas, el director del pre-universitario Felipe Moreno y el director de marketing de la Universidad de Tarapacá, Horacio Díaz, y contó además con la masiva presencia de alumnos y apoderados. La verdad que ha sido notable el desarrollo y la consolidación que ha tenido este proyecto, que en algún momento inspiró la mente, yo creo, de Waldo Sancán. Y además la posibilidad de concretarlo este día ya consolidado con esta alianza tan virtuosa que hemos hecho con la Universidad de Tarapacá, permite que muchos jóvenes ariqueños que no tienen los recursos para matricularse en pre-universitarios privados particulares, lo puedan hacer a través de nuestro pre-universitario municipal. El punto clave de los buenos resultados del pre-universitario municipal es la alianza con la UTA, destacado por el director de marketing, Horacio Díaz. Creo que es importante distinguir que aquí no solamente hay una alianza estratégica para un pre-universitario, es mucho más que eso, y eso es lo que trataba yo de comentar en mi alocución, yo creo que esta es una oportunidad para nuestros estudiantes, para nuestros alumnos de Arica y especialmente para los que no tienen las condiciones de poder pagarse un pre-universitario. Durante el acto de inauguración se presentó el ballet folclórico de funciones municipales y el conjunto folclórico Integración de la UTA, además de la entrega de estímulos a ex-alumnos que ingresaron a distintas universidades. Es algo muy importante para la gente vulnerable de la ciudad, porque no todos tienen el acceso a un pre-universitario particular, privado, y muchos quedan ahí con el sueño de poder lograr entrar a la universidad. Realmente me parece fantástico la iniciativa, porque es una oportunidad que no todos tienen para acceder a un pre-universitario que sea pagado, pero con esta iniciativa se le da el alcance a todos. Es una gran oportunidad porque yo estaba en un pre-universitario antes, pero me di cuenta que el pre-universitario municipal nos ayuda mucho, es una gran herramienta y pienso que debería seguir. Marcó claramente una gran diferencia porque teníamos nosotros guías gratis, teníamos muchos implementos, los profesores te ayudan, entonces de verdad significó importancia. El año de preparación conseguirá una etapa de nivelación, repaso contenidos y posteriormente desarrollo de faccibles, como una manera de mostrar los avances y generar las condiciones para que puedan desempeñarse de la mejor manera posible en la PSU. Paralelamente está la asesoría de profesionales de la propia UTA quienes orientan a los jóvenes en sus futuras decisiones. Desde el punto de vista logístico, el municipio dispone de los establecimientos que se imparten las clases, docentes que se han especializado en este tipo de enseñanza y buses de acercamiento que facilitan el traslado a los jóvenes desde esos puntos de la ciudad. Tiene los medios para un universitario particular y que este tiene todo, solo hay que saberlo aprovechar. Gracias.